Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. ¿Qué pasa con Julio César El Cata Domínguez, el defensa central de Cruz Azul que ya tiene pues década y media en la formación, en el desarrollo y en la consolidación como futbolista siempre con Cruz Azul de esos raros casos y desafortunadamente para él pues se le está acabando el tiempo para poder ser campeón de liga, un jugador que es emblemático y que significa lo que Cruz Azul dejó de hacer, producir jugadores que representaban, que sentían, que habían construido una identidad con la camiseta cementera, eso ya no se hace, por eso es un jugador tan interesante porque de hecho en el fútbol mexicano hay muy pocos que representen ya una trayectoria con una sola camiseta. Bueno, el Cata Domínguez resultó positivo de coronavirus hace algunas semanas, lo suficiente para que se recuperara. En el momento en el que se supo el caso, el jugador como en todos los equipos de la primera división y en todos los deportes profesionales tiene la opción de decidir si se da a conocer que es su nombre el que salió positivo o no. Si la directiva entiende que el jugador quiere el anonimato, solamente se le reporta confidencialmente a la federación y la federación tiene la obligación de resguardar el nombre, es incluso un tema legal. Bueno, pues el Cata Domínguez resultó positivo, estuvo en este proceso de cuarentena los 14 días y aparentemente sin presentar síntomas se recuperó como ocurre con los profesionales del deporte porque tienen sistemas inmunológicos fuertes, porque hacen ejercicio, porque se alimentan bien. Eso no quiere decir que no haya excepciones mortales sobre gente que de pronto el virus tiene particularidades, que es mucho más letal. No quiere decir que los deportistas profesionales estén inmunes a tener consecuencias graves, pero en el 95% de los casos o más, y lo dicen los especialistas, una gente con esa edad, con esa fuerza muscular, con esa capacidad aeróbica, pues normalmente está oxigenando bien y está sano. Bueno, pues el Cata Domínguez finalmente regresó a la actividad y lo hizo a muy buen nivel con Cruz Azul y después tuvo, porque lo hacen periódicamente todos los equipos de la primera división del mundo, tuvo un examen, salió negativo, segundo examen, salió negativo, tercer examen, salió negativo. Ya aparentemente la cosa estaba tranquila, pero en el entrenamiento del lunes tuvo algunos problemas de respiración, algún problema de, pues, malestar que tiene que ver con las vías respiratorias y decidió reportarlo a su cuerpo médico y de inmediato lo llevaron al hospital y en el hospital, en el hospital privado, dijeron, te vamos a observar porque parece que tienes un problema pulmonar. Hasta ahí estábamos. El día de ayer la directiva de Cruz Azul dice el Cata Domínguez no tiene nada grave, está en el hospital, no es coronavirus, pero tiene una infección pulmonar. Ya elevaron el grado a infección pulmonar, pero todo el tiempo ha sido un parte médico estable, favorecedor, optimista. Incluso hoy en la conferencia de prensa, el técnico Robert Dante Siboldi no lo descarta para el partido del sábado contra el León, cuando menos tenerlo en la banca, porque lo que le están diciendo a Siboldi es, estamos simplemente con el jugador en observación, pero no presenta mayores complicaciones. Donde vino un poquito la alerta es en el tema del Instagram de la esposa del Cata Domínguez, donde, pues, es un poco más comprometedor, el parte médico es un poco más grave, sin que sea algo extremo, pero la señora establece que, pues, ha tenido algún tipo de gravedad. Y esto, pues, obviamente enfrenta las versiones. Quizá la señora esté, pues, obviamente un poco más alterada y quizá por el apego, pues, más alerta. Pero lo que hemos escuchado de parte de la directiva de Cruz Azul, del propio entrenador que tiene de primera mano el reporte del médico del club y de los médicos del hospital, es que la situación está totalmente controlada para el Cata Domínguez. Vaya, no es un resfriado, pero es algo que aparentemente podría solucionarse pronto. Estaremos muy pendientes porque este sería uno de los casos excepcionales que hemos tenido en nuestro fútbol. Y esto tendría que ponernos mucho más en alerta, porque querría decir que no importa si eres joven, si tienes un sistema inmunológico fuerte, si oxigenas bien, si te alimentas bien, que el virus de pronto en ciertos tipos de organismo, incluso de gente muy sana y fuerte, puede hacer un daño fuerte, un daño profundo. Y esto nos tendría que alertar a todos porque hay mucha gente que ya se descuidó y bajó la guardia en las medidas. Déjame tus comentarios, camarada. Muchas gracias, saludos, cambio y fuera. Estaremos pendientes reportando lo que pase con el Cata Domínguez. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!